hola hola estimados amigos de práctica test una vez más los saludo en nombre del equipo y nos volvemos a reencontrar en medio de la plataforma estimados amigos el día de hoy tenemos la particularidad que estamos revisando el libro del nuevo conductor profesional para todos aquellos postulantes a las diferentes tipos de licencia clase a ya sea clase a 1 a 2 a 3 para transporte de pasajero o a 4 a 5 para transporte de carga según lo relata la ley 19.495 que es la que estamos muy apegados para todo lo que es el libro del nuevo conductor profesional la base para el examen que tenemos en la conacet para todos nuestros alumnos que deseen postular a la licencia profesional es el libro del nuevo conductor profesional en este caso valga la redundancia que está diseñado por el ministerio de transporte y la conacet la comisión nacional de la secretaría de tránsito por lo tanto vamos a leer parte del libro vamos a ir yéndonos a la plataforma para que vamos viendo que paralelamente es el mismo tema y la misma base de la ley de tránsito 18.290 el día de ayer nosotros comenzamos a revisar el libro del nuevo conductor profesional en una página específica y hablábamos de la distancia reacción frenado y total de detención podíamos comprender que hay factores que lamentablemente perjudican las capacidades del conductor en esas teníamos la el alcohol las drogas la velocidad estupefacientes fatiga cansancio estrés etcétera hay muchos factores que perjudican a nosotros en la conducción cierto para llevar una buena conducción pero ahí para esto tenemos que tener técnicas de conducción preventiva y tenemos que saber conducir en esta parte voy a ir a compartir en la pantalla para que más menos vamos viendo en qué tema vamos a ver hoy mire compartimos la pantalla lo que está viendo usted ahora es el índice del libro del nuevo conductor que más menos aproximadamente podíamos ver los siniestros de tránsito un subtítulo que llevábamos desde la página 165 muchos de los que se están incorporando a veces se preguntan pucha y cómo llegué a esta clase en qué lugar voy me corresponde o no me corresponde y eso es muy bueno explicarlo desde el principio qué es lo que qué es lo que decimos acá para los días martes y miércoles estamos a las 6 de la tarde en vivo y en directo ya siendo las 18 horas un poquito algunos minutos día 14 de agosto año 2024 ahí para que vaya viendo que estamos en vivo y en directo tenemos en pantalla la página 165 aproximado del índice del libro nuevo conductor profesional en donde podíamos ver esta semana que pasó los factores que intervienen en los siniestros de tránsito ya sea en el conductor en el vehículo en la vía pública y otros factores como la velocidad y el tiempo de reacción distancia frenada distancia total de detención qué podíamos ver en este subtítulo que tenemos acá de los siniestros de tránsito que en el conductor hay muchos factores los que conducen con alcohol con droga estupefaciente fatiga cansancio estrés etcétera en el vehículo también algunos factores que intervienen en los siniestros de tránsito sobre todo la mala revisión de el tren delantero del vehículo como por ejemplo los frenos amortiguadores de hecho los amortiguadores señala el libro nuevo conductor que es es parte del 50% que podría afectar aproximadamente un aumento en la distancia de frenado cuando están malos estos y en la vía es muy fácil identificar un factor interviniente en los siniestros de tránsito cuando el pavimento está resbaladizo o puede ser adoquines lo explicábamos ayer otros factores otros factores que no deja de ser importante es la velocidad recuerde que la velocidad es uno de los factores con mayor incidencia en los siniestros de tránsito ¿por qué? porque no se respeta la velocidad razonable y prudente ¿cierto? decíamos ayer que la velocidad es la distancia que recorre un vehículo en una determinada unidad de tiempo ¿qué sucede con esto? que la velocidad para que sea razonable y prudente el conductor tiene que preocuparse de muchas situaciones anómalas que están en el entorno le llamo anómalas porque a veces no son normales ¿cierto? como por ejemplo el sistema de climatización, la lluvia, la nieve, la nieblina, la niebla, etc. o conducir también en hielo o pavimento resbaladizo entonces cuando me hablan a mí de una velocidad razonable y prudente tengo que saber controlar el vehículo en todo tiempo con un objetivo solamente ¿y cuál es? no ocasionar siniestro de tránsito para ello tengo que conducir a la preventiva con tres segundos anterior de vehículo que me antecede siguiendo los informes y pasos reglamentarios la normativa vigente como mirar los espejos prender el intermitente a tiempo estar claro que el intermitente no es un mecanismo de preferencia sino que es un mecanismo de información cuando nosotros prendemos las luces vamos informando a los conductores y peatones que transitan en la vía de los procedimientos futuros que vamos a realizar por tanto es muy importante hacerlos con mucha anticipación por ejemplo el artículo 138 nos dice que para efectuar un viraje nosotros debemos disminuir la velocidad y reglamentariamente debemos señalizar con anticipación 30 metros antes de efectuar el viraje son datos duros que tengo que ir aprendiendo con el tiempo en la lectura del libro del nuevo conductor aprovechamos de saludar a Contanza Solís Rivera que se va incorporando con nosotros Isabel Rivera que ya es una alumna bien conocida a Jaime y tenemos muchos códigos de usuario hacia abajo así que enviamos un cariñoso saludo a cada uno de ustedes vamos al tema de hoy ayer podíamos ver qué significaba tiempo de reacción distancia de frenado y distancia de detención total que le habíamos puesto ese apellido ¿por qué le poníamos ese apellido a la distancia de detención total? para que se supiera que cuando se habla de total es el apellido que le poníamos nosotros para que se supiera que cuando se habla de total es porque es una suma de la distancia que va a desplazarse en el frenado del vehículo y de la distancia que va a desplazarse en la reacción del vehículo decíamos que la reacción no tenía nada que ver el vehículo sino que tenía que ver solamente del conductor porque ¿quién reacciona? ¿reacciona el vehículo? ¿reacciona la calzada? ¿reacciona el clima? no, reacciona el conductor muchos expertos le llaman y es bueno repetirlo para que usted lo vaya entendiendo muchos expertos le llaman un tiempo muerto ¿por qué le llaman un tiempo muerto? porque el vehículo continúa con la misma trayectoria sin disminuir la velocidad ¿y por qué no disminuye la velocidad en la distancia de reacción o tiempo de reacción? porque es el proceso desde que el conductor percibe una anomalía, un peligro saca el pie del acelerador desacelera y presiona el freno por eso se llama tiempo de reacción el tiempo de reacción puede ser un segundo que es el promedio que tenemos nosotros como conductores en reaccionar algunos lo hacen más otros lo hacen menos hay una óptima a veces de 0,8 pero el promedio que nos pregunta la CONACET el libro nuevo conductor siempre va a ser un segundo como tiempo de reacción en este segundo depende mucho de la velocidad que vaya como conductor para el desplazamiento de la distancia por ejemplo si vamos a 60 kilómetros por hora en un segundo el desplazamiento en metros va a ser 18 aproximados recuerden que se toma la primera cifra y se multiplica por 3 entonces el tiempo será un segundo pero la distancia a 60 kilómetros por hora será aproximadamente de 18 metros así es donde tenemos que ir calculando y quien reacciona en ese momento el conductor porque estamos hablando del segundo el conductor después viene la distancia de frenado que según las características que se puedan encontrar el vehículo según el peso según el tamaño la vía resbaladiza la calzada según cómo se encuentre en el desplazamiento del vehículo si es ascendiente descendiente etcétera ahí funciona la energía cinética en la cual siempre nos ha dicho el libro Nuevo Conductor y los expertos de esta situación que va a funcionar cuando se duplica la velocidad el frenado también se cuadruplica porque es un elemento circunstancial al cuadrado entonces podemos entender que el tiempo de reacciones del conductor que la distancia de frenado es del vehículo y las características de la vía y entendemos que la distancia de tensión total es la suma de metraje de estos dos que hemos dicho anteriormente reacción y frenado ya hasta ahí quedamos ayer ese es un repasito para que viéramos lo de ayer hicimos algunos ejercicios aprovechamos de saludar a Alexander que se va conectando con nosotros hicimos algunos ejercicios ayer y ahora vamos a ir con los grupos vulnerables ¿qué significan los grupos vulnerables? pasamos a la página 172 aproximadamente o 173 como lo relata el libro ¿ven? 172 o 173 grupos vulnerables aquí estamos en el libro del nuevo conductor para todos aquellos que tienen el libro en sus manos y si no estamos atentos a lo que vamos a ir leyendo y explicándolo de la mejor forma posible dice los grupos vulnerables trata de la existencia de personas de grupos de personas que tienen más probabilidad de estar involucrados en un siniestro de tránsito recuerde que ya no se llaman accidentes en un siniestro de tránsito estos grupos de personas dice que son personas son personas que desde un punto de vista estadístico o sea numérico están presentes en un mayor número de siniestro como por ejemplo los niños los jóvenes las personas mayores tanto como conductores como peatones además hay otras personas que por el tipo de vehículo que utilizan sufren lesiones más graves en caso de siniestro de tránsito conductores y pasajeros de motocicletas y bicicletas se dan dando cuenta que no solamente cuando habla de grupos vulnerables está hablando de personas como conductoras también está hablando de personas que pueden ir de acompañante en una motocicleta o el conductor de la motocicleta pueden ir de acompañante de una bicicleta etcétera entonces también parte de los grupos vulnerables puede ser un niño que va caminando no es necesariamente que sean conductores pero eso sí es muy importante lo que nos enseña el libro el nuevo conductor más adelante relacionado a los conductores jóvenes que se encuentran en una edad entre 15 y 29 años miren lo que dice los conductores jóvenes dicen los siniestros de tránsito son principal causa de mortalidad para los jóvenes entre 15 y 29 años no necesariamente son conductores recuerde que conductor para ser conductor tengo que cumplir los requisitos de acuerdo a los artículos 5 al 29 de la ley 18.290 que me dicen que tengo que tener más de 18 años en excepción con 17 con autorización de los padres y con un conductor después de haber aprobado todos los exámenes que vaya en la parte delantera como copiloto y tenga 5 años de antigüedad como mínimo aprovechamos de saludar a Héctor a David Contanza Alexander Isabel que se incorpora con nosotros ya desde el principio y Jaime entonces los conductores jóvenes ojo con esto de acuerdo a los siniestros son la principal causa de mortandad o mortalidad para los jóvenes entre 15 y 29 años esa es una posible pregunta recurrente del examen de la CONACER estadísticamente los siniestros sufridos por los jóvenes se producen en mayor número cuando cuando coinciden situaciones de diversión estamos hablando de los jóvenes cuando hay alcohol ingerida en la sangre del ser humano y con varios ocupantes en el vehículo también este gran gran número de siniestros de tránsito de los jóvenes puede ser por las noches y por la madrugada en las grandes ciudades y sus alrededores durante los meses de verano y fin de semana los accidentes o siniestros de tránsito en los jóvenes están involucrados están involucrados y tienen la siguiente característica falta de experiencia del conductor sobrevalorando su capacidad ¿qué significa esto? que hay muchos conductores que creen que porque han terminado su curso como lo declara uno de los decretos de la clase B decreto 39 me parece que dice que cada escuela de conductores debe brindarle al alumno aproximadamente unas 12 clases de 45 minutos cada una y y relacionado a eso hay algunos que terminan la última clase y dicen ya estoy capacitado estoy listo y eso no quiere decir que tenga una experiencia real la experiencia real cuando me preguntan a mí oye ¿cuándo un conductor ya está capacitado o se puede sentir con experiencia? bueno cada uno va sintiendo en su propio maniobrar en su propia conducción cuando va adquiriendo más experiencia la mayoría de los que tienen experiencia son los que circulan concurrentemente en las vías públicas lógico pero de acuerdo a las estadísticas lo que muestra un conductor experimentado es que tenga más de dos años de experiencia en la conducción por algo se les pide a estos conductores que postulen a la licencia de clase profesional que tengan que tener más de dos años en posición de la licencia de clase B y ser mayor de 20 años ¿ya? y ahí recién viene siendo un conductor experimentado ¿por qué también se ven involucrados los jóvenes en estos siniestros? por asumir muchos riesgos por el exceso de velocidad e incumplimiento del resto de las normas cuando hablamos de exceso de velocidad no es que la ley hable cuando habla velocidad excesiva no es que hable de 200 kilómetros por hora 180 kilómetros por hora si bien es cierto por supuesto que hay un exceso de velocidad pero cuando la la ley habla de exceso de velocidad está hablando de sobrepasar los límites que estén permitidos o señalados en el lugar que se encuentre como por ejemplo 40 kilómetros por hora cerca de un establecimiento educacional en horario de salida de entrada de los alumnos es una velocidad excesiva porque la ley me dice dentro de los artículos 148 a 150 me dice que no puedo superar los 30 kilómetros por hora en los establecimientos educacionales entonces obvio si voy a 40 estoy a un exceso de velocidad que se entienda bien lo que es exceso de velocidad no es que se nos vaya a las nubes el número sino que el exceso de velocidad es cuando supera los límites permitidos y señalados en el artículo 150 ya vamos con lo siguiente consumo de alcohol y drogas también es una de las consecuencias y características por la cual se ven involucrados los jóvenes en los siniestros de tránsito aceptar riesgos innecesarios debidos en muchos casos a una necesidad autoafirmación de autoafirmación y menor percepción del riesgo estos datos no quieren decir que un joven tenga más posibilidades de tener un siniestro sino que existen algunas características que aparecen en los jóvenes que les hace ser más propensos a sufrir ya vamos a ir inmediatamente a otro grupo de usuarios vulnerables recuerde los usuarios vulnerables como definición son los que tienen más probabilidades de un siniestro de tránsito ya para que eso lo tengamos con mucha claridad dentro de este grupo vulnerable también existen las personas adultas mayores recuerden no solamente conductor porque estamos viendo la fotografía y podemos llevar a cabo nuestra mente que solamente los conductores adultos mayores sino que también las personas adultos mayores como peatones que recurren y se y se trasladan de un lugar a otro en la vía pública y a veces tienen el problema tan complejo de que no pueden avanzar tan rápido a veces si la calzada es muy ancha no alcanzan a pasar cuando el semáforo va a cambiar de color etc hay muchas de esas alternativas que nos dicen los avances en la medicina permiten que las personas vivan cada vez más años esto hace que el número de personas mayores que conduce sea cada vez mayor las personas mayores están implicadas en un número de siniestros importantes tanto como peatones como conductores ¿se acuerdan? ambos pueden tener más siniestros en situaciones complejas que exigen una respuesta rápida como intersecciones incorporaciones y salidas de vía donde se circule a gran velocidad como autopistas y rotondas por lo que se debe ser más tolerantes y respetuosos con ello ¿ya? a ver ¿quién se va incorporando por acá? me aparece Nicole un saludo Nicole muchas gracias por estar con nosotros aprovechamos de seguir saludando a Jaime Isabel Héctor David Constanza Alexander y los demás códigos de usuarios que están con cada uno de nosotros recordad para los que se van incorporando que estamos revisando el libro del nuevo conductor postulante a la licencia profesional si bien es cierto este tema aparece de la misma forma para los postulantes a la clase B y a la clase profesional así que les va a servir bastante estamos hablando de los grupos vulnerables en donde nos explica el libro nuevo conductor que son las personas que se encuentran con más probabilidades de un siniestro de tránsito ese es el secreto cuando me hablen de usuarios vulnerables de la vía pública son los que tienen más probabilidades de concurrir en un siniestro de tránsito vamos con lo siguiente nos dicen el principal problema que tienen es la pérdida de las capacidades psicofísicas estamos hablando de los adultos mayores que le pueden impedir conducir con seguridad hay dificultad en la visión en el campo visual de ellos es más estrecho y con dificultad para ver en los extremos y tienen mayor posibilidad de deslumbramiento ¿qué significa eso? que tienen dificultad para ver los costados y son más están más propensos a que se enfrenten con un vehículo de noche y que venga con las luces altas y ser deslumbrado o sea encandilado para poder seguir la conducción muchos de ellos tienen pérdida de la audición dificultad para diferenciar los sonidos y distinguir su procedencia necesidad de tomar medicamentos que pueden afectar la conducción además en caso de siniestro de tránsito tienen problemas más graves que una persona joven ¿cierto? ya están un poquito más débiles por lo tanto hay que preocuparse mucho de los adultos mayores vamos ahora con otra calidad de usuario vulnerable que son los peatones el peatón viene siendo el que sale a pérdida miren los peatones dice son un grupo de usuario de la vía muy vulnerable en caso de un siniestro de tránsito ya que pueden resultar con lesiones muy graves en caso de atropello la industria automotriz está trabajando también en este sentido ya está trabajando hay muchos que aunque este libro está diseñado en la CONACEP año 2007 al 2011 tenemos que tener claridad que hoy en día ya existen muchos automóviles que se le ha cambiado parte del material de la estructura para que no sea tan grave o gravísimo el impacto cuando hay un siniestro de tránsito entonces dice la industria automotriz está trabajando también en este sentido diseñando la parte delantera de los vehículos para que produzcan menos lesiones por nuestra parte es importante no modificarlas añadiendo elementos que puedan ser peligrosos el atropello es el tipo de siniestro de tránsito que ocasiona más fallecidos en un alto porcentaje los peatones han cometido una infracción en el momento de atropello ya en alto porcentaje pero acá no podemos echarle la culpa al peatón porque el conductor tiene un artículo de ley que tiene que hacer lo propio artículo 108 que dice debo estar atento siempre a las condiciones del tránsito los comportamientos incorrectos más frecuentes de los peatones son cruzar la calzada en forma sorpresiva o descuidada cruzar fuera del paso para peatones permanecer en la calzada se ha dado cuenta que hay algunos que le gusta caminar desplazarse como peatón por la calzada donde pasan los vehículos desplazarse por la vía en estado de ebridad aquí hay un tema muy complejo para los peatones que les gusta beber y se desplazan en la vía pública de un estado de ebridad y a veces no tienen los mismos reflejos que cuando están sin estado de ebridad para evitar el atropello a los peatones se deben adoptar una serie de precauciones moderar las velocidades donde en la ciudad y ante la presencia de peatones en la calzada o en las proximidades especialmente si se trata de niños o personas mayores también si los peatones van con auriculares hablando con el celular o con algún paraguas es lo que más menos da lo ejemplo acá pero la mayoría hoy día de acuerdo a la tecnología se encuentra con aparatos tecnológicos en la calle que solamente le ponen atención a ello y por ende ocurren probabilidades de siniestros de tránsito u otros accidentes que pasan en el camino disminuir la velocidad también es parte de la adaptación de las precauciones cuando nos acercamos a un vehículo que se detiene sobre todo si se trata de un furbón escolar un transporte ya que un vehículo locomoción colectiva sabiendo que los peatones incluso hasta los niños pasan por delante de los vehículos ojo con el adelantamiento cuando se proceda en algún lugar específico fíjese que no haya línea continua y no lo hagan los cruces la ley señala en el artículo 123 al 127 que se puede adelantar en un cruce regulado cierto el tema complicado es que nosotros no alcanzamos a ver lo que sucede delante del bus del furgón etcétera por ende tenemos que tener mucha precaución no está autorizado adelantar a los vehículos en un cruce a menos que sea regulado regulado es cuando existe carabineros o semáforos funcionando con normalidad eso se llama cruce regulado tener precaución al estacionar al dar marcha atrás o maniobrar al salir de un estacionamiento especialmente si se trata de vehículos con poca visibilidad que tengan un poquito más de extensión como los todoterrenos las van etcétera prestar atención en las zonas peatonales como al salir de un garage al atravesar una calle peatonal etcétera estamos tomando las medidas a adoptar en una serie de precauciones cuando sea de noche adaptar la velocidad a la zona de visión iluminada por las luces por la posible presencia de peatones u obstáculos que no vemos no se deben hacer señales a un peatón de que cruce la calzada no 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 porque otro vehículo puede pasar por el costado suyo y puede atropellarle ya vamos a las personas mayores como peatones aquí tenemos un dibujito que hay unas personas adultas mayores ya como peatones entonces hay que tener mucho cuidado con ellos sobre todo en una zona rural acá donde no tenemos acera sino que tenemos una continuidad de verma muy pequeña donde me dice que es la parte o faja lateral al camino adyaciente a la calzada cuando ya la verma es muy pequeña los peatones adultos mayores van a circular por la misma calzada y ahí es donde tenemos que tener muchísimo cuidado aquí vienen unas advertencias o algunas características de todos los peatones adultos mayores por donde circulan para tener las precauciones del caso dice el libro nuevo conductor ya vamos en la página 175 que es muy importante conocer los problemas que puede tener una persona mayor como peatón para poder colaborar con ellos en la seguridad debemos revisar la dificultad para calcular la velocidad de los vehículos y problemas de la orientación cuando no conocen las calles eso le pasa a los adultos mayores pueden tener dificultades auditivas que le impidan oír cuando se acerca un vehículo pueden tener dificultades visuales que les dificulten apreciar los colores de un semáforo si la calzada es muy ancha si tienen limitaciones físicas pueden tener problemas para cruzar una calle soleras altas calzadas muy anchas etcétera suelen tener más siniestro de tránsito cuando van solas las personas adultas mayores que cuando van acompañadas por ejemplo con niños a su cargo vamos con los niños como peatones atención muy bien muy bien este dibujo para que ustedes sepan que esa señal pare ya viene siendo un distintivo que me da obligación de parar en ese lado porque es una paleta luminosa hay algunos que aparece la lectura de alto niños o pare niño viene siendo el mismo procedimiento ¿por qué les digo esto? porque ustedes me dicen si estoy seguro que es pare les puede aparecer la pregunta si le aparece la señal de tránsito alto niños ¿qué hace usted? disminuye la velocidad se detiene si es necesario o se detiene sí o sí completamente entonces es sí o sí completamente porque el alto niño viene siendo igual a un pare es una paleta para que puedan pasar los párvulos de los establecimientos educacionales los niños como peatones vamos a ir primero a un videito que tenemos de acuerdo a los usuarios vulnerables y con esto nos vamos a ir inmediatamente posterior a ello vamos a ver si se escucha usuarios vulnerables si bien todos los usuarios de las vías públicas están propensos a sufrir algún tipo de accidente de tránsito hay ciertos usuarios que son más vulnerables estos corresponden a niños y peatones en general particularmente personas ancianas o ebrias ciclistas motociclistas entre otros los peatones los ciclistas y los conductores de vehículos de motor de dos ruedas y sus pasajeros representan casi la mitad de las víctimas mortales por causa del tránsito en el mundo en chile los atropellos representan aproximadamente el 15% de los accidentes sin embargo las personas atropelladas fallecidas en estos accidentes corresponden aproximadamente al 40% del total de fallecidos la alta accidentabilidad de estos usuarios de las vías se relaciona con su mayor zona de incertidumbre lo que significa que los movimientos de ellos resultan más impredecibles que los de otros usuarios de las vías por ello un conductor encuentra más difícil anticiparse al comportamiento de los peatones además los peatones suelen cometer muchas infracciones entre las que destacan descender sorpresivamente a la calzada cruzar de manera indebida no utilizar los pasos peatonales o pasarelas o no respetar los semáforos como conductor debe estar siempre alerta y anticiparse a las posibles infracciones de los peatones si conduce por la pista izquierda y ve que en la pista derecha hay un vehículo detenido antes de un paso de cebra debe disminuir la velocidad y estar preparado para detenerse ya que podría haber peatones que han comenzado a cruzar también debe reducir la velocidad y estar preparado para detenerse al pasar cerca de un bus detenido en una parada un peatón podría aparecer sorpresivamente en la calzada delante o detrás del bus o corriendo para subir a este ya vamos a ir de inmediato de inmediato a los usuarios vulnerables ya ya sean conductores y de edad avanzada así vamos avanzando conductores de edad avanzada por lo general las personas mayores poseen gran experiencia como conductores y son prudentes al volante sin embargo existen alteraciones psicofisiológicas que se van produciendo al avanzar la edad las cuales pueden afectar la capacidad de conducción el deterioro de las capacidades psicomotoras necesarias para la conducción pueden suponer por ejemplo pérdida de fuerza al momento de frenar peor manejo del volante disminución en la capacidad de mantener la atención procesamiento más lento de la información de la vía o un aumento en el tiempo de reacción por esto muchos adultos mayores tienen más riesgo de sufrir accidentes en situaciones de tránsito complejas que exigen una respuesta rápida sin embargo en situaciones donde existe tiempo suficiente para reaccionar tienen los mismos problemas que otras personas más jóvenes por ello hay que darles tiempo suficiente y no presionarlos a actuar se fijaban que se estaba estacionando en doble fila infracción de tránsito en el mismo momento ya vamos a ir con los niños que lamentablemente forman parte también de estos grupos y probabilidades de tener un siniestro de tránsito por muchas cosas aquí vamos a ver por muchas cosas que lamentable cuando sucede esto con un niño pero miren dicen que en las vías donde se desarrolla el tránsito no están diseñadas para los niños primero una porque a veces no saben leer o no toman conciencia de esto es por esto por lo que una parte importante de niños fallecidos en siniestro de tránsito son peatones que han resultado atropellados en la mayoría de los casos con heridas en la cabeza o en partes vitales del cuerpo estadísticamente la mayor cantidad de niños atropellados son varones entre 4 y 10 años que irrumpen sorpresivamente en la calzada ¿qué quiere decir? que de repente aparecen desde la acera la comúnmente llamada vereda aparecen desde la acera hasta la calzada por entre medio de los vehículos y lamentablemente los que vienen conduciendo no alcanzan a reaccionar los atropellos a niños tienen las siguientes causas dificultades de audición no son capaces de distinguir la procedencia del ruido de un vehículo que se aproxima es como un niño como un adulto o persona mayor impedimentos con la visión debido a la baja estatura tienen dificultades para ver el tránsito entre los vehículos estacionados también los vehículos que tienen dificultad para verlo o sea el conductor que va en la vía pública no los ve y los niños tampoco ven el vehículo bajo control de la tensión no son muy atentos tienen desconocimiento de la normativa dificultad para calcular distancia y velocidades dificultad para controlar su actividad física pueden salir corriendo impulsivamente en cualquier momento tienen incapacidad para identificar el peligro ellos no temen al peligro lo único que quieren es jugar por tanto los niños lamentablemente es una de las probabilidades como grupo vulnerable el otro vendrían siendo los ciclistas debido a las distintas características de vehículo los siniestros entre un vehículo y una bicicleta son especialmente lesivos para los ciclistas o sea el que pierde siempre es el ciclista por lo que se debe tener especial atención con ellos las lesiones sufridas en la cabeza son las de mayor importancia en estos casos que debemos hacer se tienen que adoptar unas mínimas precauciones debemos mantener como dice la ley un metro coma cinco como mínimo de la separación lateral entre el vehículo y la bicicleta el adelantarlos y cruzarnos con ello esta separación debe ser mayor en casos especiales como vehículos voluminosos viento lateral niños etc al circular por determinados lugares cerca de parques plazas de ciclovía ciclopista o de colegio esas son las precauciones que tengo que tener evitar las señales acústicas para no asustarles no debemos tocar la bocina cuando nos encontramos con un ciclista puede tomar una mala decisión aparte de ir a lo mejor en un lugar no determinado para ello puede tomar una mala decisión y puede ser fatal los siniestros con ciclistas tienen las siguientes características son causados por infracciones de tránsito tanto del ciclista como el conductor ya sea distracciones no respetar las prioridades de intersección el derecho preferente de paso no respetar la velocidad tener una velocidad inadecuada ocurren principalmente en vías urbanas en día de semana y con buen tiempo vamos a la motocicleta y con esto con las motocicletas vamos a dejar hasta ahí vamos a ir a unas preguntas aprovechamos y de saludar nuevamente a Contanza Soled David Héctor Isabel Jaime y Nicol dice de acuerdo a los motociclistas como usuarios vulnerables recuerde que el grupo vulnerable viene siendo los que tienen más probabilidades de un siniestro de tránsito por supuesto con mayor gravedad en los últimos años ha habido un incremento notable del parque de motocicletas eso todos lo sabemos cierto tenemos que conocer las situaciones en que se producen los siniestros de las motocicletas para recién poder adoptar las precauciones necesarias ¿cuáles son las características de los siniestros más comunes? la mayoría ocurre en la ciudad lógico cierto porque tenemos una concurrencia mayor mayor de vehículos motocicletas y bicicletas estamos hablando de motocicletas en este caso la mayoría ocurren en la ciudad en un gran número de casos son colisiones con otros vehículos ya sea frontales o frontolaterales ocurren cuando se producen infracciones distracción y no respetar la prioridad del derecho preferente de paso hay una serie de precauciones que debemos tener respetar la prioridad de paso en las intersecciones ¿cuál es la prioridad de paso en las intersecciones? dice la ley en el artículo 143 al 147 dice todo conductor que llega al cruce por mano izquierda cederá el paso al conductor que se aproxima por mano derecha eso es lo que está hablando acá que hay una serie de precauciones que debemos tener respetar la prioridad de paso en las intersecciones mantener una especial atención en caso de falta de visibilidad en condiciones meteorológicas adversas en las intersecciones etcétera aquí nos está diciendo que tenemos que tener precaución en estos lugares porque es donde más estadísticamente nos avisa el sistema de que hay siniestros de tránsito mantenga una distancia de seguridad adecuada tanto frontal como lateral evitando circular en paralelo con cualquier vehículo de dos ruedas pueden tambalear pueden caer dentro del vehículo por la por la fuerza de roce y gravedad etcétera ya bueno hasta aquí vamos a ver para que podamos la próxima semana dejar en limpio las responsabilidades que tenemos los conductores como siniestro de tránsito la mayoría de las responsabilidades son nuestras recuerde que estadísticamente dice que el 90% de nosotros los conductores es el que tiene la culpa cuando hay un siniestro de tránsito ya Nicole nos dice en el chat que es su primer día espero que lo hayas disfrutado Nicole espero que hayas comprendido la clase de hoy hacerla un poco interactiva pero ahora vamos a las preguntas para que puedan responder de acuerdo a lo que nos dice el libro del nuevo conductor vamos a la legislación de tránsito test ya estimados amigos aquí los quiero atento para que vamos avanzando rápidamente acuérdense que ayer no alcanzamos a terminar número uno qué significa la demarcación de centro de calzada que muestra la figura letra A que no puede ser traspasada por un conductor que va por la pista B letra B que en ningún caso pueden efectuarse adelantamientos letra C que sólo un conductor que va por la pista B podría efectuar un adelantamiento letra D que no puede ser traspasada por un conductor que viene por la pista A cuál vendrá siendo la correcta letra A letra B letra C o letra D qué me dicen ustedes vamos estimados amigos que están conectados con código de usuario como también tenemos a Nicole que ya nos dice letra A tenemos a Contanza Héctor que nos dice letra A tenemos a Isabel a Jaime vamos Héctor nos dice letra A y Nicol A vamos avanzando chiquillos para que correcto a Isabel también se alcanza incorporar letra A es la correcta vamos con la número dos la velocidad más baja a la que se puede circular es 50 la que decía el conductor 20 o la que no impide el desplazamiento normal y adecuado de los demás vehículos cuál es la más baja letra D Héctor Nicol letra D muy bien Isabel muy bien David muy bien letra D ¿por qué? porque eso dice la ley la velocidad más baja del desplazamiento normal es la que no entorpezca la circulación de los vehículos ¿cierto? vamos con la número tres la función de las señales reglamentarias es reglamentaria ¿cuáles son las reglamentarias? cada vez que están de acuerdo al reglamento su transgresión no constituye infracción en las normas de tránsito B tiene por finalidad notificar a los usuarios de las vías y las prioridades del uso de las mismas así como las provisión restricción obligación autorización existente su transgresión constituye infracción en las normas de tránsito y la C solo se emplea para delimitar pistas y calzadas a ver ¿cuál es la función de las señales reglamentarias? Nicol nos dice letra B Héctor letra B Isabel letra B correcta fíjense la reglamentaria dice que acá hay cinco miren bien contanza muy bien miren miren lo que dicen acá bien Isabel miren tienen por finalidad notificar a los usuarios de la vía LAS por eso existen cinco tipos de señales reglamentarias ustedes deben saberlo porque aparece en una de las páginas 189 me parece por ahí de acuerdo al libro el nuevo conductor miren lo que dice señales reglamentarias pueden ser prioridad miren prohibición restricción obligación y autorización son cinco se dan cuenta apréndansela prioridad prohibición restricción obligación y autorización y aquí hay una pregunta para ustedes dentro de esta misma pregunta a ver qué me dicen en el chat la señal pare ¿a cuál de estas cinco corresponde? porque es reglamentaria corresponde a una señal de prioridad de prohibición de restricción de obligación o de autorización ¿a cuál corresponde la señal pare? a ver Nicole nos dice obligación Héctor nos dice obligación David de la misma forma obligaciones bueno recuerden que cuando yo hago una pregunta es porque hay un tema que tenemos que resolver para que ustedes sepan yo les voy a explicar acá vayan ustedes viendo ahora cuál es la correcta se las voy a definir prioridad son las que me obligan a ceder el paso prohibición son las que me prohíben la maniobra específica restricción son las que me limitan a la circulación por ejemplo velocidad obligación como dice la palabra son las que me obligan a una maniobra determinada autorización las que me permiten una maniobra en el lugar específico como por ejemplo la última permitido virar a la derecha color roja precaución me autoriza me permite permitido estacionar me permite entonces ¿cuál señal cuál será realmente la señal pare? prioridad prohibición restricción obligación o autorización entonces es prohibición dice el icono no 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 recuerde miren les voy a repetir prioridad son aquellas que debo ceder el paso bien con tanza prioridad son aquellas que debo ceder el paso para que se la aprendan ven yo le hago esta pregunta porque la mayoría cree que es prohibición o que es obligación pero la verdad es que es prioridad ya estimados amigos seguimos número 4 ¿qué significa la rejilla pintada dentro de la intersección que hay una prohibición de detenerse dentro del cruce que detenerse detenerse dentro de la intersección o es una zona de seguridad ¿cuál creen ustedes? que la A B o C Héctor nos dice que ya la seguro al tiro la respondió Isabel Rivera de la misma forma letra A vamos a echar una medita con tanza letra Nico letra correcta es la correcta pregunta para que vayan aprendiendo esta demarcación esta demarcación me está me está indicando que eso es un cruce o que es una intersección ¿qué me está indicando esa demarcación amarilla con rejilla que eso es un cruce o que es una intersección si bien es cierto no me puedo detener ahí eso es lo primordial que tengo que entender pero eso que está amarillo se llama cruce o se llama intersección dice Héctor que se llama cruce a ver vamos más a ver vamos 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 se llamará cruce o intersección Nicole intersección tenemos diferencia de opinión vamos a ver otro más a ver ¿qué nos dicen? eso que está demarcado en amarillo se llamará cruce o intersección David nos dice que para él es un cruce ay 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 sí Héctor dice que sí es un cruce ya la verdad es que eso es una intersección ya se las defino artículo 2 área común de calzadas que se cruzan o convergen eso es una intersección área común de calzadas que se cruzan o convergen ya este es el área común de calzada cruce definición de cruce unión de calles o caminos cuando habla de calle urbano camino rural pero ahí dice aunque no las atraviese comprende todo el ancho de la calle o camino con otro o sea llega hasta la línea de edificación o de lindes en su caso si nosotros marcásemos el cruce tendríamos que marcarlo desde allá desde allá del muro hasta por detrás del paso peatonal hasta el otro muro por detrás del paso peatonal hasta el otro muro y después hasta el otro muro eso se llama cruce esa es la diferencia del cruce con la intersección el cruce abarca todo el ancho hasta la línea de edificación es el cuadrante hasta los muros en cambio la intersección es sólo el cuadrante de la calzada ya para que lo tengan clarito vamos número 5 ¿qué significa esta señal? A en 4,2 metros de la vía cerrada B más adelante es un ancho limitado más adelante es una altura limitada C nos dice Héctor altura limitada ¿qué más? altura limitada sí lógico correcto altura limitada tiene la flechita de acá altura limitada vamos con la siguiente número 6 ¿qué significa la luz verde del semáforo? siga tan pronto aparezca la luz verde siga siga pero sólo si su vista está expedita justo después del cruce o siga después de mirar hacia ambos lados ¡uh! ¡qué buena! ¡qué buena! mire siga dice la B con tanza dice la C me parece que Isabel también se mira por la C no sé aquí no voy a dejar que respondan ustedes ¿qué significa la luz verde del semáforo? que siga solamente que siga o que siga pero sólo si su vista está expedita justo después del cruce vamos a ver la C la C pues chiquillo recuerden que dice una pregunta no no obstante aunque eso significa no obstante tenga luz verde el frente ¿qué debe tener usted en el cruce o al otro lado del cruce para poder cruzar? y la respuesta es 10 metros despejado posterior al cruce ¿se da cuenta? Número 7 si usted desea obtener su licencia de conducir ¿a qué municipalidad debe dirigirse? ¿a cualquiera? ¿a la que corresponde al lugar de la residencia? ¿o al lugar de nacimiento? B Héctor Isabel B residencia Isabel dice nacimiento Constanza nacimiento David lugar de residencia residencia recuerden que nos piden incluso hasta el certificado de residencia número 8 después de conducir unas decenas de kilómetros en una autopista uno se deja cegar por la velocidad ¿cuál de estas afirmaciones es correcta? A ¿creemos que la velocidad es menor de la que realmente es? ¿creemos que la velocidad es mayor de la de los demás vehículos? ¿creemos que la velocidad es mayor de la que realmente es? a ver letra A Héctor cuando ya hemos venido en una conducción constante de varios kilómetros de la autopista ¿creemos que la velocidad es menor que la que realmente tenemos? correcta la respuesta bien contanza David Isabel Héctor número 9 su distancia ¡ah! qué bueno este de ayer pues miren alguien alcanzó hasta ayer ¿cierto? supongo David creo su distancia de tensión es de 18 metros distancia de reacción 10 metros más la distancia de frenado 8 metros ¿cuál sería su distancia de tensión si sigue conduciendo una cruzada de idénticas características o condiciones pero aumenta su velocidad al doble ¿qué pasaba cuando es el doble que decíamos que era? recuerde tiene 18 tiene 10 metros y 8 metros tiene 10 metros y 8 metros a ver ¿cuál creen ustedes? a ver a, b o c 52 52 a ver Héctor ¿quién más? ¿quién más? es que 52 a lo mejor donde han practicado se la saben pero saben calcularla ¿o no? aquí les voy a enseñar a calcularla para los que no saben ¿cuánto tenemos? tenemos 10 metros ¿cierto? tenemos reacción 10 frenado 8 atención con eso reacción 10 frenado 8 aquí está miren si su distancia reacción es 10 y el frenado 8 es un total de 18 tal como nos dice la pregunta si duplica la velocidad tal como nos dice acá el color rojo si duplica la velocidad el 10 se multiplica por 2 que nos da 20 y el 8 del frenado se multiplica por 4 que nos da 32 y la suma de esto es 52 ahí está la respuesta esto de la que tú nos das 52 ya saben cómo calcularlo cada vez que le digan que duplica la velocidad la reacción se multiplica por 2 y el frenado se multiplica por 4 número 10 cuál aseveración es verdadera cuando aumentamos la velocidad de 40 km por hora a 80 km por hora a se duplica la energía cinética b se duplica la distancia de reacción c la energía del movimiento aumenta 2 veces esta está difícil para los que no captan bien el desempeño de la distancia de reacción frenado y total de tensión vamos chiquillos estas son las preguntas que le aparecen a ustedes así que vamos con la realidad qué nos dicen a ver a qué alternativa se apega a la A se apega Héctor quién más quién más se apega a ver con Tansa sigue también la misma alternativa que Héctor dice cuál aseveración es verdadera o sea está diciendo cuál es verdadera David nos dice que es la B cuando aumentamos la velocidad de 40 a 80 qué es lo que hacemos de 40 a 80 duplicamos cierto pero qué se duplica la energía cinética o se duplica la reacción cuando hay duplicidad les acabo de decir en las reacciones por 2 se acuerdan las reacciones por 2 y el frenado que la energía cinética es por 4 se acuerdan o no así que atento a esas preguntas a veces que son media escapciosas muy bien David se duplica la reacción la energía cinética se cuadruplica y la energía del movimiento también se cuadruplica vamos con la número 10 11 perdón un servicio cancelado no podrá ser inscrito por el mismo responsable antes de 5 años contado desde la fecha de su cancelación en el registro nacional será verdadero o será falso a ver voy al chat atentos falso falso lo dicen ustedes David Héctor será verdadero ¿no? lo voy a dejar solito a ver ven falso muy bien número 12 la posición correcta de las manos sobre el volante es la posición de las manos debe ser equivalente a las 9 para las 2 de un reloj a las 11 para las 2 de un reloj a las 10 para las 2 de un reloj Héctor 10 para las 2 de un reloj ¿quién más? vamos con tanza muy pero muy bien ya vamos a llegar hasta la número 14 nomás dos más para que vayan a descansar ¿podemos usar la autopista si nuestro vehículo no desarrolla velocidades permitidas para esta? ¿sí o no? ¿sí o no? no dice Héctor no David efectivamente no no con tanza número 14 y última si una persona en un mismo hecho fuera responsable de dos o más infracciones se va a aplicar la multa de menor grado falso o verdadero falso ¿cierto? falso Héctor falso David falso porque se aplica la de mayor grado acá yo también quiero explicarle algo a ver ¿dónde es que estamos? aquí un servicio cancelado no podrá ser inscrito por el mismo responsable antes de los cinco años contado de la fecha de su cancelación en el registro nacional pero también tienen que saber la respuesta correcta los años miren me importa a mí que también sepan los años dos no son cinco son dos ¿ya? ¿por qué no responde letra A? letra A ¿por qué respondió letra A? por el falso y en contanza ya estimados amigos dejo de presentar para agradecer a cada uno de ustedes la asistencia la preferencia y sobre todo la participación que han tenido en las preguntas y respuestas y en la clase en general desde mi parte nos volvemos a reencontrar la próxima semana lunes clase B martes y miércoles clase C a las seis de la tarde clase profesional perdón clase A a las seis de la tarde así que muchas gracias estimados amigos por estar con cada uno de nosotros en especial a Contanza David a Héctor y a todos los que se han conectado desde un principio hasta que han estado con nosotros así que nos volvemos a reencontrar que les vaya muy bien si les toca el examen en un día de esto harta lectura harta práctica en la app de práctica test y harta atención en los videos promocionales que hacemos para ir avanzando en los conocimientos muchas gracias que tengan un muy buen descanso chao chao cuídense gracias David a ti también bendición para ti así que muchas gracias que estén bien